Que se quede el infinito sin estrellas O que pierde el ancho mar su inmensidad Quiero el negro de tus ojos que no muera Y el candela de tu piel se quede igual Si perdiera el arco iris su belleza Y las flores su perfume y su color No sería tan inmensa mi tristeza Como aquella de quedarme sin tu amor Me importas tú y tú y tú Y solamente tú y tú y tú y tú y tú Me importas tú y tú y tú Y nadie más que tú Ojos negros, piel canela Que me llevan a desesperar Me importas tú y tú y tú Y solamente tú y tú y tú y tú y tú Me importas tú y tú y tú y tú Si perdiera el arco iris su belleza Y las flores su perfume y tú y tú y tú y tú No sería tan inmensa mi tristeza Como aquella de quedarme sin tu amor Me importas tú y tú y tú y tú Y solamente tú y tú y tú y tú y tú Me importas tú y tú y tú y tú Ojos negros, piel canela Que me llevan a desesperar Me importas tú y tú y tú y tú y tú Y solamente tú y tú y tú y tú y tú Me importas tú y tú y tú y tú Y nadie más que tú y tú y tú y tú y tú Y nadie más que tú y tú y tú y tú Gracias.